Allá en la montaña, donde nace el río, tengo mi cabaña y mi palomita titibú. Paloma, palomita titibú, paloma, palomita titibú. Oye mi palomita titibú, paloma, palomita titibú. Entregale un mensaje a Marilú, paloma, palomita titibú. Vuela mi palomita titibú, paloma, palomita titibú. Muy cerca del río, tengo mi cabaña, cerquita del río y mi palomita titibú. Paloma, palomita titibú, paloma, palomita titibú. Vuela mi palomita titibú, paloma, palomita titibú. Conjunto a Pizón y Pugalú, paloma, palomita titibú. Oye mi palomita, baila tú, paloma, palomita titibú. ¡Ah! ¡Ay, jajaja! ¡Sí! Paloma, palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Oye mi palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Qué bueno está el conjunto, Pizón. Paloma, palomita titibú. Bailando una guaracha y Pugalú. Paloma, palomita titibú. Oye mi palomita titibú. Paloma, 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 palomita titibú. Oye mi palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Qué bueno está el conjunto. Paloma, palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Paloma, palomita titibú. Gracias.